El problema de la izquierda es que, y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, está desde 1989 en una crisis profunda porque sus referentes, sus modelos, desaparecieron. Yo creo que eso es importante entenderlo. Es como si a la gente de derecha o a los de centro, a los liberales, hubiese fracasado completamente y desaparecido de la faz de la tierra todo modelo económico basado en el capitalismo, en el libre mercado y en la democracia. No existiera. Imaginémonos eso.